Las autoridades de tránsito entregaron un balance que calificaron de satisfactorio la movilidad en la ciudad durante el fin de semana, a pesar del hecho lamentable del pasado viernes, donde perdió la vida una mujer de 73 años de edad. Tenemos 48 comparendos, 32 vehículos inmovilizados, se nos presentaron 8 accidentes, donde resultaron 4 personas lesionadas. Muy positivo, en el entendido que veníamos de una semana donde se nos presentó el fallecimiento de una señora, por un accidente, un fin de semana que ya viene diciembre y entonces la idea es que vayamos comportándonos muy bien los ciudadanos, tanto peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos, para pasar un diciembre en casa, todos en familia. Asegura el oficial que este año ha disminuido la fatalidad en los accidentes de tránsito en Barranca Bermeja. Afortunadamente en el año 2019 hemos tenido un balance muy positivo, se nos han disminuido la cantidad de accidentes, también las personas fallecidas por accidentes de tránsito. La idea es que no exista ninguna persona lesionada ni muerta por este tipo de situaciones, pero bueno, a veces es un poquito complicado debido a muchas veces al mal comportamiento y algunos conductores que conllevan a estas situaciones. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a tener prudencia y minimizar riesgos que terminen en accidentes de tránsito que lamentaron. Gracias. 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 Gracias.